Y hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un videito mas de PKXD Y como les de costumbre trayéndoles nueva informacion Y pues hoy vamos a hablar sobre que salio un cofre sorpresa Bueno o eso quieren hacernos creer que es un cofre GADIOS Mirenlo aqui esta es un cofre que se dice gracias por jugar pronto Mira gracias por jugar pronto habrá nuevas actualizaciones Eso quiere decir dejando a Chimuelin alli en el suelo Que van a ingresar nuevos baloncitos Ya que ya les explique que como armar la cancha ok Y una actualizacion es asi osea que vamos a poder obtener o comprar cualquier tipo de cosas Que nos traigan ese balon No creo porque no dice aqui o puede ser que haya mas balones para descubrir y seguir armando la cancha Ya que ya les explique exactamente como era que se armaba como había que hacer y todo ese tipo de cosas Ya que no crean que por aqui va a haber un cofre mas o algo ahorita Porque el juego no se ha actualizado Eso quiere decir que cuando se actualice PKXD Vamos a poder obtener mas recompensas De el juego en si Entonces yo lo que les digo es que ustedes esten super super atentos a mi canal Que apenas se actualice PKXD Yo les estaré trayendo toda esa epica informacion Como es de costumbre a ustedes Voy a comprar unos juguitos aqui Vamos a comprar juguitos mas juguitos A quitarnos el oro Porque ya necesito comprar unos Pero pues es muy importante que esten suscritos Que tengan su campanita activa Que pongan todas sus novedades Pues para que pues tengan toda esa epica informacion De el juego en si Asi que nos estaremos viendo ahorita mas tarde Con mas epica informacion Me vas a dar una manzanita Muchisimas pero muchisimas gracias Y nos estaremos viendo Hasta la proxima Bye bye